Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es y vamos a explicar aquí las funciones del condensador, voltaje y carga aprovechando un caso concreto de un multivibrador, multivibrator o oscilador que tenemos aquí el circuito. Recordamos que tenemos un multivibrador o oscilador, podríamos hacerlo con dos transistores como este caso, NPN, opuestos, o con un timer IC555. Bien, lo que nos dice recordamos un poco, tenemos aquí una fuente de voltaje, batería 9 voltios, polo positivo, y de aquí, y tenemos como dos circuitos paralelos en oposición, que serían este de la izquierda y el de la derecha. Son equivalentes y los dos tienen el mismo 1K, 1K, 10K, 10K, la base de uno va al condensador y 10K del otro, la base de uno va al condensador y 10K del otro y el 1K va al colector. Aquí podríamos poner un LED en cada uno para ver cuál está encendido o apagado en cada momento. Si damos un LED aquí y aquí otro, damos un color distinto, positivo arriba y tal, pues veríamos cuando se enciende cada uno o no. Normalmente en lugar de un ocantos pondríamos un poco menos resistencia para que llegara más intensidad al LED con 470 ohmios, sería suficiente. Bien, lo que hemos conectado aquí, porque esto es un piezo buzzer, como una alarma o sirena, está conectado al polo positivo y el polo negativo del piezo buzzer está colocado al colector de uno de los transistores. Este será el Q1 y este será el Q2. Este transistor es el BC547, cualquiera similar, MPN. Y en este punto, un multibrilador, sabemos que un multibrilador lo que hace es que es en el voltaje del colector, o sea aquí, vamos a dibujarlo, el voltaje del colector lo que vemos es si tuviéramos un osciloscopio que viéramos, saldría esta señal cuadrada. Hay distintas posibilidades, más larga, más corta, más larga, más corta, pueden ser iguales los periodos o distintos, los periodos iguales me refiero al que está en on y el que está en off. Esto sería el voltaje alto, high y low. O sea, aquí el voltaje va a ir cambiando de máximo a mínimo, máximo a mínimo. El máximo pues será menos de 9 voltios, será 9 voltios o menos de 9 voltios, vamos a 0,5 voltios o 0,5, 0,5, 0. Y aquí lo mismo, pero la señal de 5 voltios dura más rato o menos. Bien, ¿cómo variamos la frecuencia, número de veces que sube y baja esto? Con los condensadores. Con estos condensadores y las resistencias variamos el tiempo. Y aquí en este piezo buzzer, según la frecuencia que salga, saldrá un pitido u otro. Este pitido será un tipo pit y este será diferente. Yo puedo tener diferentes pitidos aquí cambiando los condensadores. O las resistencias, para que me cambie aquí la frecuencia. Imagínate, tengo una que es muy pequeñita así, que da un pitido muy agudo. Cada medio milisegundo, ¿no? También este es cada 3 milisegundos o cada 5. O si fuera cada medio segundo haría pip, pip, pip cada medio segundo. Este punto y este son equivalentes, ¿eh? Cualquiera de los dos colectores. Bueno, si este colector está alto, está aquí, este colector estará abajo. O sea, la señal en el otro colector, podríamos conectar el piezo buzzer en este punto y saldría la onda en el otro, sería inversa. O sea, cuando este está abajo, este estaría alto. Y cuando este está alto, este estaría abajo. Esta es la señal en el otro. ¿Vale? El contrario que el T de aquí abajo. Aquí en este punto, si conectáramos, saldría, y el piezo buzzer lo podemos conectar en un lado o en otro. Podríamos conectar uno en cada lado y pitarían los dos al mismo pitido, pero en diferente momento. Este, en un momento, y cuando este se apagara aquí la frecuencia, nosotros oímos el pitido seguido, porque no da tiempo a... Es tan rápido que esto en un segundo sube y baja, pues, no sé, 50 veces. Y borramos las rayas estas y tenemos aquí el circuito. Entonces vamos a pensar cómo funciona este circuito en función del condensador. Vamos a ver cómo se carga y se descarga. Entonces vamos a ver lo de siempre, que es seguir las intensidades de corriente. Tenemos aquí el circuito, vamos a dibujar las intensidades de corriente. Vamos del polo positivo al negativo, salimos del más, 9 voltios. Venimos por aquí, tenemos una resistencia de 1K, bajo la resistencia. Y aquí me puedo difurcar. Puedo ir hacia un condensador y cargarlo, o podría bajar a través del transistor si está abierto. Como no sé si está abierto, lo dejo a un punto suspensivo. Si esto está abierto en ON, pasa la corriente. Si no, no. Seguimos la corriente, a ver qué más puedo hacer. La corriente puede venir por aquí, una resistencia de 10K, también puede venir por aquí. Y podría ir aquí, y podría venir aquí. Aquí tendría una caída de voltaje de 0,7 voltios, base, emisor, transistor, silicio, y llegar al polo negativo. Por lo tanto, este es un circuito posible. Siguiente corriente, vamos a hacerlo ahora en naranja. Voy por aquí, la corriente viene por aquí, y llega a la resistencia de 10K. Bajo por la resistencia de 10K, vengo por aquí, me encuentro al transistor, como tengo 0,7 voltios de potencia, puedo conectarlo, y me iría. 0,7 voltios que caerían aquí, y vuelve para atrás. Entonces, en este caso, teníamos este transistor en ON, y la corriente esta roja pasaría por aquí. Bien, seguimos con la corriente esta naranja, y llegamos aquí, podemos atravesar la resistencia de 1K. Aquí podríamos ir y cargar el condensador, también como antes, o, y también irnos hacia abajo, y atravesar el transistor, y volver al punto O. Bien, este circuito tiene una incompatibilidad. Aquí sabemos que cuando es transistor, hay dos opciones, que el transistor esté en ON o en ON. El transistor funciona como un interruptor, cuando no está en la zona de activa ampliación, está en ON, conectado, o ON. Yo sé, cuando está en ON, el voltaje en el colector, o sea, en este punto, VC1, aquí tenemos este punto que es el VC2. VC1, cuando está en ON, el transistor 1. El VC1 es, está en marcha, quiere decir que está saturado, el voltaje es cero, cero voltios. Mientras que cuando está apagado, el voltaje aquí es máximo, vamos a poner 9 voltios, siempre queda algo, vamos a poner 7 voltios, por decir algo. Cuando está desconectado, todo el voltaje, aparte quedaría en la resistencia, vamos a poner 9 voltios, está todo aquí. Si hubiera un LED, se quedarían 2 voltios en el LED, pero aquí vamos a poner que todo el voltaje, como no hay caída de resistencia, como no hay intensidad, no hay caída de voltaje aquí, y todo el voltaje estará aquí. Aquí tendríamos los 9 voltios. Esto cuando Q1 está en ON, o en ON, y aquí lo contrario, o lo mismo, cuando Q2 está en ON, el voltaje C2, entre voltaje C2 y cero, cuando está conectado, el voltaje es cero voltios, y cuando está apagado este, este es 9 voltios, o al máximo. Entonces, lo que veremos es que es incompatible que estén los dos a la vez. Entonces, vamos a suponer que de entrada está uno en marcha y el otro apagado. Y empezaremos suponiendo que está en marcha este de aquí. Como hemos venido con la roja esta de aquí, este está conectado, este está en ON, y por lo tanto, la corriente de esta naranja sí que viene por aquí y pasa. ¿Qué es lo que sucede si este está en ON? Si este está en ON, el voltaje que hay aquí en C2, hemos dicho que es cuando está en ON, el voltaje es cero voltios. Aquí tendremos, en violeta, aquí tengo cero voltios. Si este está en ON, si aquí hubiera un LED, estaría el LED encendido. Esto está a cero voltios. Si esto está a cero voltios, de aquí a aquí no pasa corriente. ¿Por qué? Porque esto lo tengo a cero voltios, y aquí esto está también a cero voltios. Cierra. Tengo que revisar que cero voltios vendría a través del, atravesaría el condensador, por decir algo. Llegaría aquí, pero claro, si le llega cero voltios a este transistor, este transistor también está desconectado. O sea que efectivamente, vemos que este transistor está en ON. Aquí hay cero voltios. Si aquí hay cero voltios, este está en ON. No puede estar en marcha. Entonces tenemos, esta es la situación. Por aquí no pasa corriente, voy a borrarla. Aquí no pasa corriente porque está en ON. Y entonces, lo que tenemos es que, bueno, según esto, vemos que la resistencia, aquí tenemos una resistencia de 10K, que sí que le llegaría aquí corriente al transistor. Pero, ¿qué es lo que vemos? Aquí tenemos una resistencia de 1K y una de 10K. ¿La corriente por dónde se va? ¿Por la de 1K o por la de 10K? Siempre se va en principio por el camino más corto. Por lo tanto, la corriente se irá por este punto de 1K, atravesará el condensador este y alimentará. No. Entonces, empezará a pasar corriente a través del condensador y alimentará. Nos encontramos aquí con un conflicto, pero veremos que hemos hecho una cosa mal. De estas dos corrientes rojas, vamos a borrar un momento esta corriente roja de aquí. Y volvemos un poco a revisar lo que hemos hecho ahora. Vamos a suponer entonces, en principio, que la corriente sale del rojo, viene por aquí. Este transistor, no sabemos si está conectado o no, no sabemos si venir por aquí o no, pero sí que podemos venir a través de este condensador. Cargamos el condensador y atravesamos por aquí. Esto por aquí no puede subir porque iría al polo positivo. Vamos hacia el negativo. El negativo está por aquí. Llegamos a este transistor y lo ponemos en marcha. Aquí, entonces, esta corriente pone el transistor en marcha y esto pasa a estar en orden. Esto es lo primero que sucede. La corriente luego puede venir por aquí y podría bajar por la de 10K, pero, ¿qué le sucederá a esta corriente de 10K? En el momento en que este condensador se empieza a cargar, aquí tiene carga positiva y aquí carga negativa. De la manera que la corriente, esta en todo caso, estaría más atraída por la carga negativa esta de aquí que por el 0 voltios que viene aquí. O sea, propiamente, en el fondo, aquí no hay casi corriente. Casi toda viene por 1K, carga el condensador y conecta el transistor este. Una vez que está conectado el transistor este, entonces, ahora sí que la corriente naranja viene por aquí y ahora tiene libre el LED si hubiera la resistencia y atraviesa el transistor porque está conectado. Esto está en ON, la corriente puede venir por aquí y me voy para allá. Mientras por aquí va pasando corriente, esto está en ON y si pasa corriente y está conectado, esto está a 0 voltios. Como ya hemos dicho antes, esto está a 0 voltios. Y si esto está a 0 voltios, es la compatibilidad que hemos visto antes, y si esto está a 0 voltios y este punto está unido por un cable con el condensador, aquí tengo, con el transistor 2, 0 voltios estará desconectado. Entonces, esto es lo que sucede. Esta luz brilla o está encendido a este lado. Aquí hay voltaje 0 y aquí se ha criado el voltaje en este punto. Si aquí es 0, aquí el voltaje sería máximo. Aquí tendríamos 9 voltios. Como no hay corriente, probablemente no habrá 9 corrientes porque efectivamente sí que hay una pequeña corriente que es la que luego pone en marcha el transistor este. Vamos a suponer que hay 1 voltio en esta resistencia y el resto, 8 voltios, es la caída de voltaje que hay en el transistor. Que al estar en OFF, está cortado, no pasa corriente, está casi todo el voltaje aquí. Hay una pequeña cantidad de corriente. Si aquí tuviéramos un LED puesto, el LED brillaría un poquito, muy poquito, porque pasa muy poca intensidad de corriente. ¿Por qué? La que hace falta para, de 9 a 8 voltios es un voltio entre 1K, un miliamperio. Un miliamperio no da para encender un LED. Brillaría en todo caso un poquito. Mientras que este sí que pasaría aquí por aquí toda la corriente y sí que brillaría, o sí que pasaría en 10, 20 miliamperios suficiente. Bien, entonces vamos a suponer que esto tarda en cargarse 5 segundos. 5 segundos es lo que tarda en cargarse este condensador. Este es de 0,047 microfaradios, o sea, tarda nada un segundo. Vamos a poner otro, entonces vamos a hacer más lento por ahora, de 10 microfaradios. Y borramos los números y los ponemos de 10 microfaradios para que dé tiempo a ver lo que pasa. Ponemos uno de 10 microfaradios. Y suponemos que tarda 5 segundos en cargarse. 5 segundos, entonces durante 5 segundos, mientras se está cargando, esto va a ir a 0 voltios, bueno, como hay 9 voltios, vamos a poner 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios y 9 voltios. Esto se irá cargando hasta que llegue a 9 o 8 voltios. Vamos a hacerlo en 8 voltios. Aquí hemos dicho que tenemos 8 voltios. ¿Qué pasa en el momento en que el condensador está totalmente cargado? Esta corriente ya deja de pasar y se corta. Si corto esta corriente, puedo borrar. Esta corriente ya no llega al transistor. Si no llega corriente al transistor a la base, ¿qué pasa? Pues en lugar de estar en ON, ahora vamos a hacerlo en color verde. Ahora estamos en la segunda fase, cuando ya está cargado todo este condensador, esto estará en OFF. No le llega corriente a través de aquí. Y aquí la corriente positiva, recordamos que antes iría hacia el polo negativo del condensador. Digamos, polo, no es un polo, pero el lado negativo. El momento en que esto está en OFF, aquí la corriente naranja deja de pasar. Y vamos a borrarla. La corriente naranja deja de pasar. Y si deja de pasar, al estar en OFF, pasará a tener aquí los 9 voltios o 8 voltios. Esto de aquí, que estaba a 0 voltios, pasa a estar a 0 voltios. Esto de aquí pasa a estar a 8 voltios. Lo haremos en violeta. Ahora tengo, como esto está parado, 8 voltios. La corriente, ahora entonces, como este estaba a 8 voltios y este estaba a 0, o sea, al principio estaban 8 voltios la izquierda y 0 voltios el de la derecha. Ahora, el de la derecha está a 8 voltios, está parado, y vemos que le pasa al de la izquierda. Al momento en que esto está a 8 voltios, la corriente ya no baja por aquí. Seguimos el recorrido naranja y ahora podemos atravesar este condensador. Ahora tengo 8 voltios, antes tenía 0, no tenía suficiente corriente. Ahora con 8 voltios voltaje. Atreviso el condensador, hacia arriba no me puedo ir, que es el polvo positivo, voy hacia abajo. Vengo por aquí y ahora llego a este transistor, 0,7 voltios de caída, base, emisor, y lo conecto. Podemos borrar aquí el off, aquí borrará el off, y entonces ahora sí que este está en on. Este condensador ahora pasa a estar en on. Este pasa a estar en on, porque le llega a corriente a través de esta corriente. 8 voltios, aquí caerán 0,7 y quedará, y se irá cargando el condensador este. Si este está en on, ahora pasa a corriente. Entonces ahora por la corriente esta roja, que antes se quedaba por aquí, aquí se ha cortado porque ha dejado de cargar el condensador. Esto también lo podemos borrar, ahora ya no pasa corriente roja aquí ni aquí, porque se ha totalmente cargado el condensador. Y la corriente roja empieza a bajar por aquí. Atraviesa el transistor que está en on y va al polvo negativo. Y vuelve. Cosas que han cambiado, que esto antes estaba en 8 voltios, ahora pasa a estar a 0 voltios porque está saturado. Saturado cuando está en on, 0 voltios. Esto de aquí lo borramos y ahora estamos aquí a 0 voltios. Aquí tengo 8 voltios y aquí tengo 0. Antes tenía 8, 0 y ahora tengo 0 voltios a la izquierda y 8 voltios a la derecha. Y ahora aquí tengo 0 voltios. Se van intercambiando las puestas. Pero eso es un intermitente oscilador. Alto, bajo, alto, bajo y uno y siempre en oposición. Si uno está alto, el otro está bajo. ¿Qué le sucede? Entonces aquí hemos dicho que ahora esto se va cargando. ¿Cuándo se va cargando? Pues, y lo mismo que antes. Entonces, ¿qué le pasa a este condensador mientras este se va cargando? Hemos dicho que tardará 5 segundos en cargarse, pues este también cargará 5 segundos luego en cargarse. Si en lugar de 10 microfaradios pongo uno de 20, pues tardará 10 segundos este en cargarse. Mientras este cargando, este llegará que rente a la base y este transistor conducirá. ¿Qué le sucede mientras tanto a este condensador? Este condensador que estaba cargado positivamente con 8 voltios, en el momento en que este está saturado, aquí tengo 0 voltios. Tengo 0 voltios aquí y 8 voltios en el condensador. 0 voltios. Y aquí, cargado esto con 8 voltios. ¿Qué es lo que hace el condensador? Entonces, si aquí tengo 8 voltios y aquí tengo 0 voltios, hay una diferencia de potencia, diferencia de tensión, el condensador se descargará. El positivo irá hacia el negativo. Vamos a dibujar esta corriente de descarga del condensador. Entonces, tenemos ahora aquí, dibujamos los valores de voltaje, ponemos aquí 0 voltios y aquí tengo 8 voltios. Esto está cargado positivamente y esto está cargado negativamente. La corriente, podemos dibujar las que están funcionando ahora, son esta que atraviesa esto de aquí. Y vuelta, está la corriente naranja, que hemos dibujado esta de aquí, que va a través de la resistencia de 1K. Va cargando el condensador y mientras tanto conecta este transistor, lo pone en marcha. Primero es la naranja y luego la roja, ¿eh? Esta es para primero y esta, la roja, sería la segunda. Primero conecto yo el transistor y entonces, mientras está conectado el transistor, que es mientras esto se está cargando, deja pasar corriente. Cuando se ha totalmente cargado a 8 voltios, pues se bloqueará la corriente y es de pasar otra vez a estar en off y se invierten los papeles. Pero ahora estamos viendo qué es lo que le pasa al condensador. El condensador que está cargado, cuando esto está a 0 voltios, esto está a 8 voltios, hemos dicho que aquí hay 0 voltios y aquí tengo 8 voltios, ahora una corriente de más voltaje a menos. Vamos a dibujarla en verde. El condensador se irá descargando del más al menos. Esto es 0 voltios, atravesará, se unirá la corriente que atraviesa el transistor, sería debajo. O sea que el condensador se irá cargando por aquí. 8 voltios, 7 voltios, 6 voltios, 5 voltios, hasta 0 voltios. Se irá descargando. Pero este circuito no está cerrado. ¿Cómo se descarga? Para que un condensador se descargue y el circuito está cerrado. Entonces, para que se descargue todo el condensador, porque aquí tiene unas cargas negativas, entonces en el fondo lo que hace para descargarse o la manera de cerrar el circuito, viene a través de la resistencia de 10K. Aquí es como funciona la corriente. La corriente va de más a menos. Mientras esto se vacía, digamos, este polo negativo tendría que llenarse. Obviamente es al revés, las cargas negativas las que se mueven, pero es igual a la idea, es la misma. Pues la corriente verde, que es la corriente de descarga del transistor. Este transistor tarda en cargarse, hemos dicho, 5 segundos, si hay 10 microfaradios. Cuando ya esté totalmente cargado, a los 5 segundos, se desconectará esto y se volverá a encender este. Y este condensador se ha tenido que ir descargando antes de estos 5 segundos. Y ahora ya está totalmente descargado, volvemos a repetir el ciclo. Por lo tanto, recordamos que el condensador se carga mientras la corriente naranja pasa. Y en el momento en que ya está cargado, deja de pasar la corriente naranja. Blocaremos la corriente naranja. Ahora tenemos este cargado, lo ponemos aquí a 8 voltios. Ponemos a la púrpura. Ahora tengo este cargado a 8 voltios. La corriente deja de pasar. Si no hay corriente, este pasa a estar en off. Si está en off, ya no pasa la corriente roja ni la verde. Borramos la corriente roja, ya no pasa por aquí. La verde, el condensador ya está descargado. El condensador se descarga en un segundo o dos, se descarga. Ya no tiene carga. Y esto pasa a estar, una vez que esto está en off, esto vuelve a estar en 8 voltios. Aquí, esto está ahora en 8 voltios y esto está off, apagado. Si está apagado, hemos dicho que estaba cuando estaba en on, 0 voltios. Cuando estaba en off, 9 voltios o 8 voltios. Aquí vuelve a haber 8 voltios. Si vuelve a haber 8 voltios, porque aquí ya no pasa corriente, volvemos al segundo paso que es, vuelvo a cargar a través del condensador y mientras estoy cargando, conecto el autochistón. Y así se va repitiendo el ciclo. En la sesión lo que queríamos explicar es cómo se carga y descarga el condensador. El condensador se carga por la línea roja. Mientras conecta el transistor U2. Y se descarga a través de la resistencia de K. O sea, 1K carga. Y la resistencia de 10K, en este caso, es la de descarga. Se va descargando, más o menos rápido, desde la resistencia de 10K cuando esto está conectado. Cuando está en off, se carga. Y cuando está en off.